Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ya tenía la que la disco buca Me full banna tu tara, sajana, calla te que vara, sajana Milna chao un dabara, sajana, fierna la dilara, sajana Mi tida baane ter melange Hay ni apa, fier 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 melange Didiós, tiand 깊按' simplemente Uma Yeah yeah